en 1988 como un modesto negocio de restauración, cafetería y bar, industrias turísticas de Andalucía Sociedad Anónima, Inturan, se ha convertido en uno de los mayores agujeros negros del fraude de la formación, un pozo donde el Servicio Andaluz de Empleo, SAE, enterró 9,66 millones de euros. Desde enero de 2007 a marzo de 2012, la empresa propiedad de Vicente Carmona Abla trajo como un potente imán casi 10 millones de euros en subvenciones para impartir cursos dirigidos a desempleados. Desde hace menos de un mes, la empresa está liquidada y parte de los fondos públicos no llegaron a sus legítimos destinatarios sino que se gastaron en comidas de políticos y empresarios. Ha sido revela un atestado de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal, UNDEF, de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso a BF, que va en poder del Juzgado de Instrucción Número 5 de Huelva, que investiga las irregularidades en la concesión de ayudas por parte de la Junta de Andalucía con cargo al Programa Presupuestario 32 y el presunto desvío de dichos fondos por las entidades subvencionadas. Más de una decena de juzgados andaluces han abierto diligencias sobre la formación. Las pesquisas se centran en una ayuda de 244.455 euros que Inturan Sociedad Anónima recibió en febrero de 2011 para 5 cursos de cocina en la provincia de Huelva. Después de tomar declaración a 64 alumnos y 14 docentes que trabajaron en esta sociedad domiciliada en Córdoba, los investigadores concluyen que los dueños de la entidad, Vicente Carmona y Diego Hiergo, apoderado, podrían haber empleado los fondos públicos para la formación para la realización de cenas y catering a los que acudían empresarios y políticos de la zona simulando dichos actos como prácticas para los alumnos. La UDEF aprecia cierto trato de favor del gobierno andaluz a Inturan Sociedad Anónima debido a su falta de diligencia para reclamarle el dinero. Desgrana 10 de irregularidades, algunas de ellas muy graves, como la posible falsificación de firmas de alumnos o la imputación de costes desproporcionados a los 5 cursos de gastos que podrían referirse a una actividad comenzar más que a un curso de 15 alumnos. La cuantía de los albaranes deja perplejos a los agentes, 248,38 euros en una factura de especias, enero y pimentón, 2,483 euros en concepto de pan, queso y maíz, 929,71 euros por la compra de salchichón y beco y chorizo, y 581,29 en ginebra y licores. Ingresos escandalosos. Entre sus clientes, figura el PSOE, partido al que la entidad investigada le emite una factura por importe de 7,020 euros cuyo concepto se desconoce, según los apuntes de ingresos declarados desde 2009 a 2011 en el modelo 347 presentado ante la agencia tributaria. A la policía le resultan escandalosos los ingresos procedentes del SAE, 2,56 millones de euros. La Junta no le cortó el grifo de las ayudas aunque la entidad admite que tiene sin justificar subvenciones desde 2008 y la intervención de la Junta reconoce irregularidades manifiestas en este y otros cursos. El SALE sigue concibiendo subvenciones año tras año, no exigiendo los reintegros que legalmente corresponderían, señala. Inturan ofreció una comida en la Dirección General, de formación profesional para el empleo, en una navidad, que fue abonada por la entidad beneficiaria, según concesó una funcionaria a la Guardia Civil y en 2014.